Hola niños y niñas del nivel medio mayor B, ¿cómo están? Espero que todo se encuentre muy bien en su casa junto a toda su familia. Bueno, hoy lunes 13 de julio trabajaremos en la orientación espacial, los conceptos encima y debajo. Presta mucha atención a la actividad porque después tendremos que desarrollar la guía al hogar. Presta atención. Aquí estamos entonces con nuestra actividad de orientación espacial y los conceptos encima y debajo. ¿Me vas a mostrar las manzanas que están encima de la mesa? Muy bien, ahora me vas a mostrar las manzanas que están debajo de la mesa. Excelente. ¿Dónde está el niño? ¿Está encima o debajo de la mesa? Muy bien. ¿Y acá dónde está el niño? ¿Está encima o debajo de la mesa? Muy bien. Dime, ¿el gato dónde está? Muy bien. ¿Y dónde está el perro? Muy bien, niños. Ahora que ya sabes identificar encima y debajo, vamos a nuestra actividad. La meta de aprendizaje de la actividad de hoy es describir las posiciones utilizando encima y debajo. Como primera actividad, vamos a hacer una actividad práctica en la que deberás construir una torre poniendo un bloque encima del otro. Una vez que ya tienes esta torre de bloques construida, vas a responder a las siguientes indicaciones. Muy bien. Muéstrame el bloque que está debajo del rojo. Muy bien. Muy bien. Muéstrame el bloque que está encima del celeste. Muy bien. Pon un bloque amarillo encima del bloque rojo. Muy bien. Pon un bloque debajo del bloque celeste. Muy bien. Excelente. Vamos a continuar trabajando entonces. Tienes que observar esta lámina. ¿Y qué vas a hacer acá? Vas a encerrar en un círculo el gato que está debajo de la silla. Muy bien. Excelente. Y vas a marcar con una X el gato que está encima de la silla. Muy bien. Te felicito. Excelente. Como ya trabajaste muy bien, vamos a hacer entonces un alto en nuestra actividad y te vas a tomar un descanso de 5 a 10 minutos con la pausa activa que a ti más te gusta. Ahora que ya descansaste, vamos a continuar trabajando entonces. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Observa con mucha atención esta imagen y vas a tener que pintar de color rojo las flores que están encima de la mesa. Muy bien. Ahora vas a pintar de color azul la pelota que está debajo de la silla. Muy bien. Excelente. Y por último, vas a pintar de amarillo el plato que está encima de la mesa. Muy bien. Ahora que ya pintaste, sigue observando la lámina. ¿Por qué? Porque vas a tener que responder a estas preguntas. Y la primera pregunta dice así. ¿Dónde está el plato? Muy bien. Ahora, ¿dónde está el gato? Muy bien. ¿Dónde está la taza? Excelente. Muy bien. Y por último, ¿dónde está la pelota? Muy bien. Te felicito. Lo estás haciendo excelente. La última actividad, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a recortar estos dos dibujitos que aparecen en el anexo de tu guía al hogar. ¿Y qué vas a hacer con estos dibujos? Los vas a pegar. ¿Dónde? Vas a pegar el osito de peluche encima de la cama. Muy bien. Y vas a pegar la pelota debajo de la cama. Muy bien, niños. Mira, te has ganado una estrellita feliz por tu excelente trabajo. Te felicito y muchas gracias a la familia una vez más por apoyar todo este proceso de aprendizaje con sus hijos. Bueno, los dejo y nos vemos en otro video. Chao. Que estén bien.